Muy buenas gente, que tal chicos, bienvenidos de nuevo Hoy vamos a ver un Vegemar y lo vamos a ver, lo vamos a analizar Porque aunque si que es cierto que no hay stock de estas 6700 XT tampoco Si que es cierto que hay muchas webs que se pueden comprar, vale, seamos realistas Seamos sinceros y el que no lo sepa, yo no pongo más Puse un día una web donde se puede comprar, realmente no pongo sitios web donde se puedan comprar las gráficas Porque es que el precio es una locura Y yo me niego a decirte, mira, puedes comprarla aquí y pagar por la 6700 XT esta que vamos a analizar ahora 1000 euros o 1000 dólares, pues no, vale, yo me niego a eso Pero si que se pueden encontrar, se pueden comprar pero a precio desorbitado, ok Así que nada, bueno, diciendo esto, vamos a pasar al tema en cuestión, vale Y bien, aquí pues tenemos la review de la MSI Radeon RX 6700 XT, la Gaming X, vale Vamos a analizar este modelo, vamos a ver en que lugar la podemos poner Si se equipara la 3060 Ti, si está más cerca de la 3070, vamos a verlo, vamos a analizarlo En cuanto a las características, pues la arquitectura que emplea RDNA 2 Luego esta GPU trabaja con la arquitectura de Navi 22, 2560 Shader Luego en la frecuencia del reloj tiene una frecuencia base de 1577 MHz Y un bus de 2654 MHz, es decir que la 6700 XT es la que han puesto, la que viene con unas frecuencias más altas, ok Luego en el tema de memoria, pues nos encontramos 12 GB GDDR6 El bus de memoria tan importante que ya lo he comentado en algún que otro vídeo El bus de memoria es muy importante para el tema de las criptomonedas Y viene con un bus de memoria de 192 bits Que da un ancho de banda de 384 GB Y luego pues viene también con la tecnología de Infinity Cache de AMD que tiene 96 MB Bueno, la refrigeración tal Y bueno, para el que quiera saberlo, te viene con 3 DisplayPort 1.4 y una salida HDMI que es 2.1 Por supuesto, PCI 4.0 Tiene lo que es la alimentación, el cabra de alimentación 8 pines Por 2 Vale, incluye el adaptador de 8 pines Las dimensiones y el consumo 230 W Que es bastante, vale El consumo bastante Y luego ya, pues si vamos un poquito más abajo A ver el aspecto que tiene Vale Bueno, esto es Esto lo pasamos un poquito por alto Tiene dos ventiladores Que bueno, como vamos a ver más abajo Pues es muy, muy silenciosa Se ilumina con LED RGB No tiene ARGB por ningún sitio Es todo RGB Los dos conectores PCI Express de 8 pines Como decimos, 230 W Que es bastante Aquí tenemos los conectores de 8 pines Para alimentar La gráfica PCI 4.0 Como hemos dicho Y aquí los 3 conectores Que son 3 DisplayPort 1.4 Y un HDMI 2.1 Para sacar vídeos de 8K Hasta 120 Hz Y 4K hasta 144 Hz Y luego ya, pues lo que es el diseño Si es más bonita Más fea Pues eso ya Depende de cada uno Vale, aquí pues un poquito más Nos destripa la gráfica Como hemos dicho Que está basada en la arquitectura Navi 22 RDNA 2 Nada, aquí pues La frecuencia base 1577 MHz Que pueden alcanzar 2654 Y bueno Pues lo que hemos dicho ya Los 12 GB de memoria GDDR6 A 8000 MHz Que están Fabricadas por Samsung El bus de memoria De 192.000 El ancho de banda 384 GB De la memoria Y un potente VRM De 12 fases Vale, para Mantener a raya Esos 230 W Y que no se caliente En absoluto Y ahora ya Si nos vamos A lo más interesante Que es lo que a la gente Más le puede llegar a interesar Aquí, si ya Entramos en el tema Del rendimiento De las comparativas Aquí nos dicen Que han analizado Estas en 1700 XT Contra una RTX 3070 Y una RTX 3060 Ti Mastragona Esto de Mastragona Quiere referirse a que Es una de las que Más consumo Las que más gastan Porque en realidad La 3060 Ti No gasta 230 W Es una gráfica Que debería de gastar Unos 140 Pero hay algún modelo En concreto Que se va un poquito Y gasta más ¿Vale? A eso se refiere Si vemos aquí La gráfica Aquí pues en rojo Tenemos el modelo De referencia Que han utilizado Las en 1700 XT Gaming X Que aquí vemos Que Utiliza 265 Vatios De máximo ¿Vale? Y 229 Vatios De media Y si Vemos aquí Por ejemplo Justo encima Está una 3060 Ti Que gasta Pues más o menos Igual Muy muy parecido Y luego por encima Una 3070 Que gasta Un pelín menos ¿Vale? 220 De media Y 257 De máximo Luego aquí hay otra 3060 Que también gasta Ya bastante menos ¿Vale? Aquí hay otra Que todavía gasta menos 213 De media 257 De máximo En fin Aquí vemos una comparativa Que es la que más gasta De todas ¿Vale? O sea que en cuanto a consumo Es la que más gasta Podemos ver aquí Luego Tema de temperatura Pues en tema de temperatura Lo que podemos ver Es que La en 1700 XT Aquí la tenemos Con Overclock 66 grados Luego a plena carga 66 grados Y en reposo 51 grados De temperatura Si la comparamos Con esta 3060 Ti Que han cogido Para la comparativa Vemos que A plena carga Y con el Overclock Exactamente Gastan Igual Y en reposo Pues un poquito menos ¿Vale? De 51 grados A 48 Y si la comparamos Con la 3070 Pues vemos que A plena carga ¿Vale? A plena carga Y con overclock Las temperaturas Pues son un poquito Más bajas Entre 2 y 4 grados Y en reposo La verdad Que muchísimo Más fría Estamos hablando De 51 A 34 grados O sea que Gasta Bastante Consume mucho Y en cuanto a temperatura Si que está Muy pareja Con la 3060 Ti Pero de las 3 Es la que más Se calienta ¿Vale? Y a mucha ventaja Ya mucha diferencia De la 3070 O sea que en temas De temperatura Por lo que hemos visto Pues Es la más caliente Luego Tema De sonoridad ¿Qué tal Se oye No se oye? Pues nada Aquí Igualmente Comparativa La 6700 XT A plena carga Y con overclock Pues aquí dice 39.5 38 Prácticamente igual Que la 3060 Ti Y luego también Es igual Prácticamente igual Que la 3070 ¿Vale? La 3070 Es la que Se escucha Un pelín menos A plena carga 37.5 En lugar De los 38 Pero esto es una diferencia Inapreciable ¿Vale? Seguimos Vale Aquí ya empezamos Con el tema De rendimiento Aquí ya son T sintéticos Que esto ya es Para analizarla En cuanto a productividad O sea Si tú quieres Comprarte esta gráfica Para productividad Pues vamos a compararla ¿Vale? Han hecho 5 pruebas Esta es 3DMAT Aquí Pues aquí tenemos En rojo La 6700 XT 11968 ¿Vale? Y si Buscamos La 3070 La tenemos por encima Justo 11968 Una Y 11958 La otra ¿Vale? Pero si que hay diferencia En cuanto a la 3070 Si nos vamos aquí A Superposition Que es en 4K El rendimiento Aquí tenemos La 6700 9300 XT 9337 Puntos ¿Vale? Por encima Está la 3060 TI Que saca 9503 Casi 200 puntos más Y la 3070 11274 Vuelve a sacar 2000 puntos Por encima O sea Que en 4K Las dos Están por encima La 3060 Normalmente La TI Se iguala Bastante Pero la 3070 Le suele sacar Bastante Si nos vamos aquí A Our Mac Pues vemos que Saca 3444 Pero la 3060 TI Suele Estar Otra vez por encima Con 3504 Poquita la diferencia Y La que se vuelve a destacar Es la 3070 Que saca 4225 puntos O sea Como vemos En temas de productividad Son Superiores ¿Vale? Aquí tenemos Otra prueba 3D más Aquí vemos que está La 6700 Con 5969 Pero aquí encima Tenemos otra vez La 3060 TI Y la 3070 ¿Vale? Que aquí Saca Bastante ventaja ¿Vale? Una 6941 Mil puntos más Y la 3070 8275 8275 ¿Vale? Y en la última prueba En Blender ¿Vale? El renderizado Del cochecito Del BMW Pues aquí la tenemos La última Casi Casi igual Que la 1660 Super Que es un poquito Triste Aquí fatal Horrible Y aquí Pues ya veis ¿Vale? Aquí Contra menos Es mejor Y aquí pues Obviamente Sobran las palabras ¿Verdad? Bien Pues nada Esto en cuanto Al tema De productividad ¿Vale? Ahora pasamos Al tema De juegos Que hacen Un montón De pruebas No las vamos a ver Todas Obviamente Full HD En 2K Y en 4K Vamos a ver Un par de ellos Por ejemplo Bueno Vamos a empezar A ver La Assassin's Creed Odyssey Aquí la tenemos La 3070Ti Le saca Dos frames De 84 86 Y la 3070 Aquí está arriba Que le saca 12 96 Fijaros La 3090 3080 Y 3070 Las rimnas Del gaming ¿Vale? Bueno Pues aquí ya veis Que Superada por las dos Yo que sé Si le damos Un poquito más abajo El control Que aquí está También el tema Del ray tracing Aquí lo veis Que aquí Todavía saca Peores datos Aquí tenemos Las de 1700 Sin ray tracing Saca 111 La 3070 Saca 137 27 FPS más Y luego Con el Con el ray tracing Pues Saca 54 Y la 3070 Saca 89 O sea Estamos hablando De casi el doble O sea Que aquí Tampoco hay Ningún tipo De discusión Y luego Vamos a coger El último Este mismo Estamos hablando Todavía De Full HD De 1920 Por 1080 Aquí tenemos La 1700 120 FPS La 3060 TI 128 Saca 8 FPS Y la 3070 Y la 3070 Se vaya a 144 Ya le saca 24 FPS Que ya si que puede ser Mucho Vale Aquí hay muchas más pruebas Vamos a pasar a los juegos En 2K Vale En 2K Tenemos el Assassin's Creed De nuevo 80 FPS Y aquí En 2K Si que está por encima De la 3070 Le saca Un FPS Y por encima De la 3060 TI Que le saca Bastante Le saca 11 Muy bien O sea que en 2K Parece que mola Si metemos Ray Tracing Que pasa Pues vamos al control En 2K Sin Ray Tracing La 3060 TI 81 6 FPS Es más Y la 3070 Pues saca Casi 20 más 94 Y si activamos El Ray Tracing Pues como veis 35 Por 51 59 Pues aquí Tampoco tiene Nada que hacer Si cogemos Un par de ellos más Vamos a ver El Doom Eternal Tenemos 235 Por encima De la 3060 TI Le saca 18 FPS Pero por debajo De la 3070 Que nos da 248 Bueno vamos a ver Otro más Vamos a ver Otro más Este mismo El Project Car 133 No supera A la 3070 Se le queda Lejos Pero si supera La 3060 TI Vale Que sacaría Por 6 FPS Más Bueno En 2K Se ve que A la 3060 Si que la supera En algunas Ocasiones Pero a la 3070 Parece que no Y en 4K Pues si nos vamos A la S&C Otra vez Aquí la tenemos 49 FPS Aquí más cerquita De la 3070 4 FPS Y superando Por 5 No Por un FPS A la 3060 TI Aquí muy Igualada La cosa Vale Si nos vamos A la S&C 57 Aquí si que Le sacan Bastante Vale La 3060 TI 65 Y la RTX 3070 80 Aquí si que Hay bastante Diferencia Si ya nos vamos A temas De Ray Tracing Y bien Si cogemos Este por ejemplo Aquí tenemos Ray Tracing Vale Ray Tracing Y DLSS Activado Pues aquí Vemos Que está en 28 Vale Mientras que La 3070 Está en Bueno Le saca el doble Básicamente El doble O casi Casi El triple Vale Y la 3060 TI Que está aquí abajo Pues igual 41 Y 27 Vale DLSS Todavía No han No han creado No han copiado Ninguna tecnología Parecida O sea que aquí Lo único que podemos Comparar es el Ray Tracing Y bueno Cogiendo pues El doom eterna Para acabar Pues bien Aquí tenemos La 6700 XT 127 FPS La 3060 TI Está por abajo 7 FPS Es menos Y la 3070 TI La encontramos Por encima Con 12 FPS De diferencia Y bueno Pues ya está Vale Para no Alargarlo mucho Porque más o menos Ya nos hacemos La idea O yo por lo menos La tengo bastante Clara Vamos a ver La conclusión Que nos dicen ellos La MSI Radeon RX 1700 XT Gaming X Llega al mercado Para abrirse un hueco Entre la 3060 TI Y la RTX 3070 Situándose a medio camino Entre ambas Con un rendimiento Perfecto Para los que Juegan En 2K A 120 Hz O a 144 Hz Bajando Filtro Y bajando Pues algún tipo De aspecto gráfico Y luego también Te puedes atrever A 4K A 60 Hz Sacrificando Pues bastantes Filtros más En los juegos Más demandantes Si contamos Con un equipo De última jornada Sacaremos Una ligera Dosis de rendimiento Extra Gracias a la tecnología Smart Access Memory La cual aporta Entre un 5 Y un 10% Extra Sin embargo Envidia juega Con ventaja En muchos juegos Gracias a la tecnología DLSS La que AMD Aún sigue sin copiar Vale Y bueno Aquí abajo Nos hablan Es por fin El momento Donde hablamos Del precio Que no es otro Que es 674,90 Para España Valorarlo Es prácticamente Un sinsentido Pues las pocas Que haya en su lanzamiento Valorarán Y el resto Quizás Puedan comprarse Junto a un PC Ya montado Que ya sabemos Que hay tiendas Que como no te compres Un PC montado Te monten un PC Y no la venden Y eso sí Comparados con los 589 euros Oficiales Por los que AMD O por los que MSI Más bien En su lanzamiento Ha hecho como precio De venta al público Recomendado Aquí Las ventajas Y las desventajas Bueno Esto es muy curioso Porque en realidad Las ventajas Son cosas estéticas Vale O bueno Podemos llamar aquí Cosas técnicas A nivel de fabricación Porque pone Excelente disipador Silencioso Y con temperaturas Controladas Luego Ventiladores apagados Con la gráfica En reposo Eso Muchísimas Son así No es ninguna Ninguna locura Esto Ninguna invención nueva Ligeras dosis De RGB Entre zonas Y muy buen rendimiento Para 2K Vale Y luego Como aspecto negativo Que no hay disponibilidad Y que valen muy caras Menos rendimiento Frente a Nvidia Con el Ray Tracing Y que no tiene DLSS Vale Así que Lo que nos dice aquí Básicamente Es que A nivel Tecnológico No aporta nada No tiene Ray Tracing No tiene DLSS Luego A nivel estético Pues si Tiene RGB Los ventiladores Muy bien Está muy bien fabricada Suena poquito Y los ventiladores No se mueven en reposo Que eso ya está Más que inventado Pero a nivel De rendimiento Que es lo que La gente Quiere saber Pues Por lo que hemos visto A nivel de productividad Parece que Nvidia Está un poquito Por encima Y luego A nivel de juegos Si que es cierto Que en Full HD Si que La 3060 Ti Está La mayor parte De veces Por encima Aunque no mucho Y la 3070 Siempre está arriba Vale En 2K Vemos que eso ya cambia La 3070 Siempre está por encima Pero vemos que En la mayoría de los casos La 6700 XT Para 2K Es mejor Que la 3060 Ti Vale Y en 4K Igualmente La 3070 Ti Siempre está por encima Y siempre La mayoría de las veces Está por encima De la 3060 Ti Hablando siempre Sin Ray Tracing Porque si le pones Ray Tracing El rendimiento Cae a la mitad Y con DLSS Tampoco puede competir Así que Conclusión Es cierto Que está entre medio camino De la 3060 Ti Y la 3070 Tienes que valorar Lo que cuesta Si la quieres Para productividad Para trabajar O si la quieres Para jugar Para Full HD La 3060 Ti A mi parecer Es mejor Vale Y luego Para lo demás Para el 2K Perfecta Y para el 4K Pues ya sabes Que vas a tener La que bajar Pues muchas cositas A nivel gráfico Y que no vas a llegar Ni mucho menos Por encima De los 60 FPS Muy buena gráfica No hay esto El precio Yo ya las estoy viendo A 765€ Que dentro de los precios Que hemos visto No es ninguna locura Pero ya cada uno Tiene que valorar Su bolsillo Vale Lo que se puede gastar Pero bueno Tiene muy buena pinta Está ahí Entre las dos Vale Una gama media Bastante potente Y ya pues No se vosotros Que pensaréis Que opinaréis Y si os mola Este modelo El Gaming X Vale Por demás gente Pues nada Una gráfica más Que ahora mismo Es muy difícil De comprar Y que nos da Este buen rendimiento A la espera De que ya Copien el DLSS Y que el Ray Trens Pues funcione Muchísimo mejor Que todavía tiene Mucho curro Por delante Esta gente De AMD Por demás Buena gráfica Esperemos que Dentro de poquito Se pueda comprar Y yo Os veo en el próximo vídeo Hasta luego Chao ノ Chau Gracias por ver el video.